...hombre cuando estén en un cuarto lleno de oportunidades, que tú no estás allí, pero se presenta la oportunidad y diga, feliciano es el tipo, no, el night play es el tipo. Yo vi un post una vez que decía, rodeate de gente, y me marcó, decía, rodeate de gente que mencione tu nombre cuando estén en un cuarto lleno de oportunidades, que tú no estás allí, pero se presenta la oportunidad y diga, feliciano es el tipo, no, el night play es el tipo. Yo vi un post una vez que decía, rodeate de gente, y me marcó, decía, rodeate de gente que mencione tu nombre cuando estén en un cuarto lleno de oportunidades, que tú no estás allí, pero se presenta la oportunidad y diga, feliciano es el tipo, no, el night play es el tipo. Yo vi un post una vez que decía, rodeate de gente, y me marcó, decía, Rodeate de gente Que mencionen tu nombre Cuando estén en un cuarto lleno de oportunidades Que tú no estás allí Pero se presenta la oportunidad y digas Feliciano del tipo No, el night play del tipo Hubo un post, un ave que decía Rodeate de gente Y me marcó Decía, rodeate de gente Que mencionen tu nombre Cuando estén en un cuarto lleno de oportunidades Que tú no estás allí Pero se presenta la oportunidad y digas Feliciano del tipo No, el night play del tipo Yo vi un post, un ave que decía Rodeate de gente Que mencionen tu nombre Cuando estén en un cuarto lleno de oportunidades Que tú no estás allí Pero se presenta la oportunidad y digas Yo vi un post, un ave que decía Rodeate de gente Y me marcó Decía, rodeate de gente Gracias.